de información muy alta de lo que produce Colombia sin que tengan que replicar y que busquen primero al interior. Y pues lo que pretendemos es que Colombia no sea el quinto o sexto dentro de Latinoamérica, que esté por encima de nosotros, Ecuador por ejemplo o algunos países, sino que comencemos también a tener un papel más importante al menos en el concierto latinoamericano. Pues así a muy, muy, muy a grosso modo, pues esto es lo que tenemos como proyecto, este es el impacto, esto es un poco la visión que tenemos y la invitación que hacemos a trabajar tanto directamente a las 13 universidades como indirectamente en el momento en que vayan a ser muchas de las instituciones invitadas a participar y a llenar y a montar sus repositorios de objetos. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto las responderé. Sí. Dos preguntas. Uno, ¿el proyecto tiene alguna relación con las instituciones que están en la red rumbo? ¿Con la red rumbo? Sí. Nosotros en este proyecto lo hemos querido manejar así. Primero, tener como la autonomía regional, es decir, por ejemplo en el caso de Bogotá, tengo entendido que por ejemplo lo que es la Universidad del Rosario es la que coordina mucho de las actividades, de los esfuerzos de rumbo. Margarita es la coordinadora del Grupo Uro, entonces ella se va a arrastrar, digamos, todas las iniciativas que hayan en Bogotá. Lo mismo hicimos en Cali con el ICESI, con la Santiago. O sea, ellos ellos se van a, digamos, a encargar de hacer llegar a las otras universidades la participación en este proyecto, en la fase del proyecto piloto. O sea, que sí. Listo. Otra pregunta es, universidades como la Universidad de los Andes que participan en el proyecto ISTEC, ¿sí? Ellos, este proyecto tiene servicio de digitalización sobre todo de las tesis y a niveles, digamos, que internacional también está integrado, enlazado. Ok. Sí, mira, el proyecto es bastante grueso. O sea, como te dije, directamente no va a atacar el tema de contenidos, que es un tema de los que están mencionando. Ella menciona para los que de pronto no escucharon que si el proyecto de alguna manera tiene relación con otros proyectos similares, que hay, por ejemplo, que se viene manejando como el ISTEC, el proyecto de digitalización. Como le decía, directamente no tiene impacto en el contenido. Y es lo que nosotros, a través de otros proyectos, el MED no está diciendo que debemos de crear esos incentivos para crear eso. Lo otro es que, es que de pronto hay un contenido que no sé hasta qué punto valga la pena digitalizar y es más bien comenzar a cómo exigir nuevos formatos para cómo vas a recibir las tesis. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros planteamos el proyecto en la universidad dijimos, no vamos a digitalizar ni una sola tesis, porque es un esfuerzo muy grande. Más bien lo que hicimos fue, bueno, a partir de 2003, todas las tesis nuevas van a venir así en este... Tiene que ser una tesis muy excepcional para que lo digitalices. Además, lo que tenemos allí es, vamos a digitalizar lo que sabemos que es único, por ejemplo, patrimonial, histórico, eso sí es de mucho impacto, ¿sí? Pero, hombre, ponernos a digitalizar el libro de cálculo de Valdor o qué sé yo, eso no tiene sentido. O una tesis que de pronto lleva empolvada 10 años, que ya posiblemente no tenga mucho... El esfuerzo de digitalización, no hay que saberlo medir bien hacia qué digitalizo y qué no digitalizo. Y más bien lo que vamos a proponer es de aquí en adelante cómo es que debes de promover en que cambien tus reglamentos de la universidad para que todo estudiante cuando va a entregar una tesis, inclusive en la universidad no la entregan ya física, se entregan un CD con unos formatos y tienen que llenar unos metatos que los permiten hacer. Y, finalmente, el tema de derechos de autor. Por ejemplo, nosotros le decimos, mira, esta tesis, ¿quieres que sea publicada o no sea publicada? Entonces, si ellos dicen que sí, entonces ellos firman una carta y si dicen que no, pues solo se saca el registro de meta. Bueno, y finalmente con lo de los Andes, ellos si bien se han retirado, ellos siguen como usuarios, o sea, ellos están muy interesados en participar con usuarios. O sea, hay que entrar, porque de esa manera son los servicios de la inspiración y es muy fácil. Sí, ¿alguien más? Bueno. Más que la primera, quiero decir, una aceleración que me parece es un prueba importante porque desvirtúa de pronto la concepción de lo que es la biblioteca digital, la concepción de una institución como una escuela que maneja temáticas sobre las bibliotecas. Y es que, para decirse, creo que es cierto, que para que alguien o una institución pueda tener una biblioteca digital, tiene que necesariamente disponer de contenidos propios. Si usted no tiene contenidos propios, supuestamente le va a quedar muy difícil montar su biblioteca digital. Porque para decirse que es uno de los problemas que tiene Colombia, y conciencia es consciente de eso. En Colombia, supuestamente, los contenidos digitales son muy poquiticos. Sí. Entonces, para poder ir a una biblioteca digital, necesitamos contenidos. Y este proyecto, una pregunta, está fundamentado en estructura física, casi de hardware y software, para dejarla en Colombia, pero entonces vamos a montar un edificio, digamos en los términos tecnológicos, pero con muy poco contenido. Sí. Ahora, ¿eso está bien? En los términos de biblioteca digital, con la perspectiva de contenidos. La pregunta mía es, ¿el bibliotecólogo para que esos contenidos tengan la distribución, la filosofía, la descripción que se usa en la técnica bibliotecaria del proyecto? No nos alcance a ver. O sea, supuestamente esos contenidos hay que definirlos en términos de su descripción bibliográfica. Sí. Porque es que, además, es casi puro material gris. Entonces, fíjense que, al ser casi puro material gris, las dificultades para definir las descripciones con base de metanato es bastante difícil. Debido a que ese material gris, porque en general casi ninguno de ese material ha sido en edición, porque miremos que básicamente son tesis. Sí. O son productos de investigaciones y productos de instituciones casi universitarias, porque es otra de las circunstancias. Aquí son tres de socios y son instituciones universitarias. ¿Qué se ha pensado en términos de las instituciones privadas que tienen una cantidad de material gris necesario también para vincular a las bibliotecas? Entonces, me parece que la biblioteca digital, en la concepción bibliotecaria, no la persigue porque además no tiene gestión digital bibliotecaria. Simplemente son repositorios, bases de datos con contenidos, pero además esa biblioteca digital, en el proyecto no se ve la gestión digital de la biblioteca. Sí. A ver. Lo primero era que nosotros contamos con un presupuesto que era máximo de 150 millones de pesos. Y realmente el ministerio lo que decidió, miremos, como era más que todo un proyecto tecnológico bajo Renata. Entonces, dedíquense ustedes ahí a montar la infraestructura. Pero no me pueden descuidar y tienen que acceder rápidamente a otros mecanismos de fomento para resolver ese problema que usted está diciendo. ¿Por qué o si no? Quedamos como en un círculo vicioso. Montamos toda esta infraestructura y después para llenarla va a ser todo un problema. Bueno, eso es un problema que está completamente detectado y que debe de, para el éxito de este proyecto, debe de ser abarcado. Afortunadamente podemos y estamos haciendo las gestiones para a través del MEN crear ese proyecto de realmente cambiar, digamos, toda esa y montar toda esa infraestructura que se requiere para la producción de contenido digital dentro de las instituciones. Realmente que sí lleve a que se produzca o se clasifique bien y adecuadamente el contenido digital. Entonces, cuando nosotros fuimos a mirar este proyecto dijimos, bueno, si nosotros nos concentramos en esa parte solo de, digamos, primaria, digamos, lo del contenido digital, de cómo crearlo, de cómo no, no, igualmente no íbamos ni con el presupuesto ni con el impacto que queríamos hacer. Lo que decimos más bien fue, de alguna manera las 13 universidades ya tenemos bibliotecas digitales. Entonces, de alguna manera queremos mostrar la prueba de concepto de que con esas 13 funciona. Obviamente va a haber que, pues, si queremos un proyecto de impacto va a haber esa problemática de cómo arrastrar a los demás. Pero partíamos de la premisa de que al menos las instituciones participantes ya contaban con bibliotecas digitales. De hecho, el compromiso por indicadores a los que nos comprometimos es alrededor de entre 500 y 1000 objetos digitales por cada una de las tres instituciones. Entonces, ¿qué es lo que nos permitirá? Entonces, digamos, de alguna manera permitía que ya al menos con esas 13 podíamos arrancar. Pero sabemos que hay, aún con esas universidades, bastantes problemas todavía de fomento a ese tema de la producción de contenido digital. Y ni qué decir de pronto de otras instituciones que apenas pueden estar entrando a ese mundo.